El es socio de Canal Plus Ella se escribe con sangre Él es parte de un contabús Ella empleada del corte Y juntos, junto a un fuego imaginario Abren paquetes y entre regalos Se dan un beso que dura siete segundos Y en el cártel que cuelga junto a la cama Una frase que no dice nada Él es parte del mundo actual Ella vive en el futuro Él es parte del plan austral Y ella es la jefe del nido Y juntos, pero solos, como cadenas Abren regalos imaginarios En paquetes que duran siete segundos Y como si supieran Se ven a los ojos Uno de ellos no dice nada Juntos se quisieron Como si supieran Juntos se quisieran Juntos se quisieran